Uuu me gusta el cementerio Me gusta trabajar esa lápida Los call outs, los call outs Somos el competitive de minecraft eh Callar que empiece vamos vamos Que tal ha sido vuestra salida Oh penchera Tengo spa tengo spa Me ataca a alguien Joder estoy muerto No 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 al final no Tres corazones Me esta pegando a alguien pero venga tío Me esta pegando con la mano a mi tío Oh tío venga hombre Mierda 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 Me ha alejado me ha alejado oye tío Mira por mi este pavo Venga tío Me lo he cargado me lo he cargado Tengo barca tengo barca me escapo Un cierraplata Me he escapado El cementerio A la prisión a la prisión Vale 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 Os juro que no se ni como me he escapado eh Pero prisión no prisión prisión ¿Alguien ha dicho prisión? Vale tengo 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 Me tengo que escapar mas Toma 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 ¿Dónde estas? Me he ido al puente que hay osea siguiendo el rio ¿Alesby? Estoy ahorcado aquí ¿Ahorcado? Me he ido a la mierda ¿Dónde estas? ¿Alesby se ha pasado el mapa? Jajaja Orca Vale vale estoy fuera estoy fuera Estoy en el poblado tío Además tengo 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 no tienes nada ¿Dónde estas? Tío que estoy enfrente de la prisión me he paracallado pringao Es que ahora que lo dices no me acuerdo donde esta la prisión Tío estoy en medio de la calle macho me van a reventar Jajaja Ahora se va a ver un ruido fuerte Pero estas en el poblado Que si que te estoy buscando Viene aquí en cuero todavía Toma toma anda Espera espera vamos a matar a ese tío A cerca en ese o como se llame He perdido la barca Vale vale Alesby tu lo enganchas ahí eh voy a subir a por el Venga yo lo espero aquí Team team vale team 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 Hacemos team con este hombre Si si ok ok Me ha caido bien la mano Ok ok que estáis haciendo Que team te estáis haciendo Estamos haciendo team con un tío que no tiene nada Somos muy inteligentes Mira este Team tío no se no se no se No se lo cree Your name purple Que dice Si ya somos pros Somos pros Si 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 Mira ya ha bajado Team 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 Toma toma la armadura Vamos a llevarnos a este tío que tiene una skin bastante guay Si es verdad es verdad Y una caña que seguro que fuera de caña Vale venga vámonos Vamos al cementerio Ojo que buena gente eh Si 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 Ha ido ya persiguiendo uno desde el principio eh Todavía me persigue Con una espada Solo ha venido por mi en toda la partida Me sigue persiguiendo por el tío del mundo Que ha pasado con Luzu ¿Lo veis? Esto era ahorcado Willy Esto era ahorcado He entrado ahí y he cogido esta espada Amigo Cementerio, cementerio No, la iglesia Tío, cementerio Ti 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 Cementerio, cementerio Sacadme Osea está mi madre poniéndome caras por la rendija de la puerta Yo flipo Estoy flipando ahora mismo Madre le importaría a usted por favor Dejarte desconcentrarme Eli entra Como no me saques luego Vamos Eh Willy Que estoy encerrado entre pistones ¿Que has hecho? Uh, ha caído en una trampa Willy tío Que estoy encerrado entre pistones ¿Que es que es esta mierda? ¿Alguien ha dicho luzada? Estate quieto Estate quieto Por favor Que me esta... Vamos, 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 vamos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Te sacamos, te sacamos Espérate, vamos a ver que hace este cercan Tío Vamos Que me he cargado el que me perseguía compañeros Tío Subeme Willy Oye, que le doy a este Vamos Tengo un diamante eh A ver, vamos a ver Un momentito de paz Lo pido por favor Willy, de que tienes la espada? Eh, de una hecha de piedra Coma Eh, que hay una, que hay una, que hay una, que hay una, que hay una Tengo espadas de piedra eh Por detrás, por detrás, por detrás Venga, 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 venga Que no puedo salir Willy, Willy, que tengo una espada de piedra Ven aquí, pilla la espada de piedra que vamos a poner A ver, estoy acercándome hacia vosotros ¿Dónde estáis? Decidme Estamos yendo del cementerio al centro Vale, vale, nos vemos en el centro Que voy con espada de piedra, con armadura No, 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 ven hacia nosotros Que nos está escapando un tío Vale, vale, vale Ve, ve hacia el tren, hacia el tren Hacia el tren, hacia el tren Hacia el tren, hacia el tren Ese tío le voy a enganchar, le voy a enganchar Venga, 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 venga Pringao, está en el agua, está en el agua, Luzu Este es nuestro terreno Uy, 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 uy Uh, le veo, le veo, le veo Vamos Está escalando, ¿verdad? Sí, 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 sí Lo intenta, lo intenta Vale Lo consigue, de momento lo consigue Lo consigue, lo consigue No, 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 no ¿Se me va a escapar? Es pro de cariño Uy, sigue uno Sigue uno No, no, que es el... Colegas, colegas, colegas Bueno, depende del que skin tiene No, no, no Es giri, es giri Vamos Es giri majo Tu tío, este hombre es el trepador El escalator Vale, vale Está comiendo el desgraciado Eh, Batman, está Batman, se ha transformado Eh Batman ¿Quién me ha pegado? ¿Quién me ha pegado? Mira, mira, mira lo que te digo, Batman Está aquí arriba, está aquí arriba, está aquí arriba Está aquí, está aquí, está aquí Tengo un barco, voy a por este tío Voy a por este tío Voy a por este tío Está en un pozo Pilla, 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 pilla Toma, vamos, no tiene nada Bien, fenomenal Venite aquí, venite aquí Venite al centro del poblado que está aquí Estoy en un pozo Tienes arco, tengo flechas No, no tengo arco Vale, vale, vale ¿Tienes espada? ¿Quieres una espada? Tienes una espada Dale Yo tengo una espada A ver, voy a intentar subir ahí Parkour, a mí Sube por el tejado, por el tejado, por el tejado Voy a por él, voy a por él Por ese no, por ese no, por ese no Está aquí, está aquí, está aquí Le pilla, le pilla, le pilla ¡Pero tío, que no! ¡Uf! Madre mía, los servidores globales que van mal Voy, 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 voy Os sigo con la lejanía, eh Tío, en serio ¿Por qué soy tan malo en Minecraft, macho? No, no, es este, es este Que es muy bueno Veo tíos de hierro, eh Por ahí ¡Que alguien me empuje, que alguien me empuje! Te empujo, Willy Está un golpe, está un golpe Te pones más hacia las vías ¡Vamos! ¡Uy, voy, 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 voy! ¡Dale la vuelta, dale la vuelta! ¡Se monta, se monta, se monta parda! ¡Que no, que no! ¡No vayáis, no vayáis, no vayáis! ¡No vayáis, no vayáis! ¡No vayáis, no vayáis! ¡No vayáis, no vayáis! ¡No vayáis, no vayáis, no vayáis! ¡Que luces, colega! ¡Que colega! ¡Me ha pegado, me ha pegado, mamón! ¡Le voy a reventar la boca entera! No, 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 espérate, espérate A ver, tranquilidad ¡Que vienen, que vienen los chicaos! ¡Que pillamos, que pillamos, chicaos! ¡Corre, corre, corre! ¡Wooow! ¡Willy, por aquí! ¡Corre! ¡Dejamos a Alexis solo! ¡No, Alexis! ¡Desgraciados! ¡No nos siguen, no nos siguen! ¡Uh, aquí hay otro, aquí hay otro! ¡Willy, Willy, Willy! ¡Willy, que aquí hay otro en el centro! ¡Vale, vale, vale! ¡Aquí, aquí! ¡Uff! ¡Luzu, Luzu, Luzu! ¡Luzu, me caigo! ¡Luzu, Luzu, Luzu! ¡Luzu, no! ¡No, no, no! ¡No, pero, Willy! ¡Estoy en la mierda! ¡Estoy súper lejos! ¡Desasanto! ¡Desasanto! ¡Va, va, va, va! ¡Tengo arco! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ven a ayudarnos! ¡He quemado los dos! ¡He quemado los dos! ¡A ver, un segundo! ¡A por ellos, a por ellos! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Que no tengo nada! ¡Luzu, Luzu, Luzu! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Vamos! ¡El lío del pincho, el lío del cactus! ¡El cactus! ¡Vamos! ¡He quemado! ¡He quemado! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Luzu, date la vuelta! ¡Date 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 la vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos a ello! ¡No! 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 ¡Vaya liado, tío! ¡Que lamentables que somos! ¡Que lea tío, por aquí! ¡Sabe en vez de nuestro colega! ¡Oye, pues no! ¡Sabe en vez de nuestras ventas, tío! ¡Nos ha dejado ahí! ¡Chile! ¡Me lo ha vendido! ¡Ahora resultará que es team con nosotros, ¿sabes? ¡Dice, dice, please team! ¡Pero qué, qué asqueroso! ¡Ese tío es un desertor! Willy, ¿ves las cajas que hay? A ver, entre tú y yo hay como unas jaulas Espérate, ¿dónde estás tú? Vale, sí, veo unas jaulas Veo unas jaulas Esos son de padel, ¿no? No Bueno, podría ser Sí, sí, no, sí, son como de tenis Bueno, te la doy, te la doy por válida Aceptamos pulpo ¿No será mejor ir primero al edificio y hacernos con todo el edificio? No, bueno Sí Sí A ver, decime ya, decime ya ¡El edificio, el edificio, el edificio! ¡Pero por la puerta que avance! ¡Jajaja! ¡Qué mal va a acabar esto! ¡Oh, oh, oh! ¡Armaduras, armaduras! ¡Me voy a las jaulas! ¡Me voy a las jaulas! ¡No, a las jaulas, no! ¡Alas jaulas, a las jaulas! ¡Me están pegando, me están pegando, me están pegando, me están pegando! ¡Sobrevida, Lesslie! ¡Vamos! ¡Vamos! Tío, dejad de liarme ya, os lo pido por favor, eh ¡Jajaja! ¡No podía! ¡No podía! ¡Vaya sol, me ha enzurrado, eh! ¡No podía parar! O sea, me estaba riendo y no podía correr la costa de los cofres ¡A ver, estoy en el cofre! ¡Alexvi! ¡Uh, espadas, espadas! ¡Dejo una espada y un hacha en el cofre! ¡No, no, no! ¡Cógelas! ¡Cógelas, cógelas! ¡Que yo vengo al otro! ¡Sí, sí! ¡Coge, coge! ¡Vale, vale! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue hasta el final! ¡Sigue hasta el final de la jaula! ¡Que hay otra jaula arriba! ¡Ah, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Seguimos, seguimos a Luzu! ¡Seguimos a Luzu! ¡No, no! ¡Por la izquierda hay un tío armado! ¡Que me da igual! ¡Que yo no tengo nada! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Segunda jaula? Vale, voy. Voy a segunda jaula, eh. Tengo espada de hierro para hacer, eh. Yo también. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah, no! ¡Tengo uno nada más bueno! ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡Tengo de todo, compañeros! ¡Tengo de todo! ¡Tengo armaduras para vosotros! ¡De hierro! ¡Ahí va! Willy, ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡A salir de la jaula! ¡Pero ve a la segunda jaula! ¡Arriba a la derecha! ¡Tú subes! ¡Sí! ¡Y a la luz del quinto día! ¡Qué emoción! ¡Chicos! ¡Tendríamos que ir al medio, eh! ¡Volver en plan más fuertes que nunca! ¡Vamos! Bueno, yo tengo una espada de piedra. ¡Alex! ¡Dale la pechera de sobra! ¡Sí, sí, sí! ¡Pásasela a este cuando lleguemos! ¡Vamos, Willy! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ah, pantalones! ¡Pues estos pantalones no tengo! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Hay dos tíos! Hay dos tíos en la jaula que van poco armados. ¡A por ellos! ¡Son pro de caña! ¡Mira lo que te digo de pro de caña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le han dado al tigre! ¡El tobillo! ¡Vamos a por el de Japón! ¡A por el de Japón! ¿Te crees? ¿Por qué es de Japón? ¿Por qué llevará el sol? Bueno, no sé... ¡Parece! ¡El de Japón! ¡El de Japón! ¡Me ha quedado claro! ¡Pilla, pilla, pilla el de Japón! ¡Vamos! ¡El de Japón! ¡Cuidado! ¡Detrás, detrás, detrás, detrás! ¡Un pro de caña! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A por ahí, a por ahí! ¡Tiene hack! ¡Tiene hack! ¡Tiene hack! ¡Tiene hack! ¡Maldito mamón! ¡No, lo he matado! ¡Corre, corre, Willy! ¡Willy, corre, Willy! ¡Willy! ¡Corre, corre! ¡No respondo por nadie! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡No, no, no! ¡Tiene hack, tío! ¡No me lo creo! ¡Tiene hack! ¡Tiene hack! ¡Tiene hack! ¡Tiene hack! ¡Tiene hack! ¡Me cago en su vida! A ver, escúchame una cosa... ¿Viene por mí? ¡No, no, no! ¡No vayas! En serio, no vayas, no vayas, no vayas ¡No, no, no! Oye, ¿no le puedo salir? ¿A alguien más le pasa que está atascado en la...? No, no A ver, ¿voy a seguir a Lexby? Pero si tiene hack... Me va a reventar igual después que ahora Estoy Ya, bueno, pero a Lexby, ¿durarás más? Hay alguien en el centro crafteando, a Lexby Sí, está crafteando Tu derecha Estoy muy nervioso ¿Cuando me quedo solo siempre me pongo muy nervioso? Bueno, me pongo muy nervioso... Vivo nervioso en general Y una espada de diamante en el medio, eh ¡Va por ti! ¡Va por ti, a Lexby! ¡Va por ti, a Lexby! ¿Qué dices? ¿Cómo que va a reventar? ¡Te va a reventar, alex! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Te va a reventar! ¡Va por ti! ¡Pero tiene sangre en la boca, en los ojos! Pero si no hay nadie, no veo a nadie Hasta el de hack, hasta el de hack también detrás tuyo Detrás tuyo Hostia, mira, me dais parante Oye, ese tiene... ¡Por él, por él, por él, por él, por él! ¡Métela, por él, por él, por él, por él! ¡Ahora, ahora, alex, alex! ¡Métete ahí, métete ahí! ¡Dale el de hack, dale el de hack! ¡Al, al de hack! ¡Al de la caña! Pero tio, ¿por qué no se enciende esto? Bueno, mira, yo me quedo aquí Hazte, hazte con el tío Hazte con el tío No, no, hostia Alex, Alex, muévete, tío Vete, vete a por el hack ¡Hazme caso! Que no, que no Si lo mataste lo tienes tú No te alejes mucho porque en un momento uno de los dos va a estar débil Y ahí es cuando entras tú y saquea Dale a alguien, dale a alguien No probas de caña, eh, va a haber una pelera épica ¡Acércate, acércate, acércate, Alex! Vamos a ver, viene el espalda de diamantes Al dejar que, al dejar que, al dejar que... Es imposible, es imposible ¡Hala, tío! Pero, o sea... Es imposible ¡Qué hacker! Bueno, 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 leches Vamos Hay cofres debajo o solo están arriba No tengo ni idea, estaba pensando lo mismo, tío Vamos a mirar Una, dos, dos, vamos No preguntes, no preguntes, si coge cosas Tengo una espada, tengo una espada, tengo una espada He cogido nada, no he cogido nada Mucha peña de edificio, esto, a esto promete Vamos No tengo nada, eh, compañeros Yo tengo una espada, tengo una espada, así que reviento, reviento, reviento ¡Oh! Nada, nada, entramos primero y yo ahora defiendo, ¿sabes? Vale, vale, he visto un cofre, he visto un cofre Ahora, que no entre ni Dios ¡Willy, Willy, ayúdame! Willy, Willy ¿Por quién? Vamos A por el que tiene una armadura de... Venga, a este, a este, venga, venga, venga ¡Ah! Enorme Madre mía ¿Dónde está el otro? Se ha marchado, se ha marchado, se ha marchado Vení, 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 vení Vale ¿Hay cofres? ¿A tu tiplén o...? Sí, sí, hay uno ahí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Está metido, está metido, está metido! ¡Oh, compañeros! ¡Pro de Calla, Pro de Calla! ¡Me revienta! ¡Oh! Ven, ven, ven ¿Dónde estás? ¡Voy, voy, voy a por esta, por esta, por este! Y creo que tiene... Tío, Pro de Calla raro, eh Sí, 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 sí Este tiene... Venga, 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 venga Sí, sí, venga, Pro de Leche Venga, 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 venga ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vale! ¡Cúbreme, cúbreme! Me río, me río en los comentarios para crear más Medio, medio, medio corazón, medio corazón Hay mucho lag, eh Se me va, se me va, se me va ¡No, no, no, chicos! ¡No, no, no! ¡Estás marcando un Darth Vader, tío! ¡No puedo comer! ¡No puedo comer! ¡No puedo comer! ¡Alex! ¡Que no vayas a la luz! ¡No, tío, no! ¡No! ¡No! ¡No!